Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística correspondiente al sábado de la primera semana de cuaresma desde Televida, el canal católico de la familia Santo Domingo, República Dominicana Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, canal 41 En la lectura de hoy se nos invita a la oración de sincero corazón a perdonar y amar Las intenciones para este día por los fieles difuntos Juan Francisco Aquino, Padre Julio César Tavera Daisy Dalila de Mesa Chávez Henry Ilai Isabel Zavala Elaine Muñoz Teodora Rodríguez Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración Reverendo Padre Rino Natal Acompañado del diácono Rafael Martínez de Lucerna A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero tu misericordia En este día vamos a poner todas nuestras intenciones, necesidades en las manos del Señor A través de esta Eucaristía En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconocemos nuestros pecados Y pidiendo perdón a nuestro buen Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones, para que buscando siempre lo único necesario y realizando obras de caridad, nos dediquemos a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Hoy te manda el Señor, tu Dios, que cumplas estos decretos. Guárdalos y cúmplelos, con todo el corazón y con toda el alma. Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone, que Él será tu Dios, que tú irás por sus caminos, guardarás sus mandatos, preceptos y decretos, y escucharás su voz. Hoy, hoy se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones, que será su propio pueblo, como te prometió, que guardarás todos sus preceptos, y que Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho. Y que serás el pueblo santo del Señor, como lo ha dicho. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá este firme mi camino para cumplir tus consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. El Evangelio está tomado según San Mateo. En el Evangelio de hoy se nos enseña a orar al Padre. Como un signo característico cristiano. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Primero cantamos. Escucha tú la palabra de Dios. No solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios. Estate siempre atento a su voz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio le digo, amen a sus enemigos y recen por los que le persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que le aman, ¿qué premio tendrán? No hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura que hemos escuchado del libro de Deuteronomio, ¿quién habló al pueblo? Moisés. Dios habló a su pueblo a través de Moisés. Dijo Moisés, hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandamientos y decretos. Viene la pregunta es, ¿cuáles son los mandamientos que el Señor nos mandó a cumplir? Amar. ¿Amar a quién? Amar a Dios. Sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. Es fácil. Fácil por la boca. Pero cuando vayamos en nuestra vida, mirando la realidad de nuestra vida, ahí viene la gran pregunta. ¿Será que fácil amar a Dios y al prójimo como a mí mismo? Porque nosotros memorizamos los mandamientos del Señor. Todos, casi todos nosotros sabemos, diez mandamientos sabemos de memoria. Pero, ¿será que sabemos practicar en nuestra vida? Si nosotros sabemos practicar o cumplir esos mandamientos, esos caminos que el Señor nos da, dichosos nosotros. Dijo el salmista, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es amar. Amar a las personas que nos aman es fácil. Es fácil. Pero, amar al enemigo y reze por ellos, ¿es fácil o difícil? O sea, Jesús en el Evangelio nos dice, han oído, han escuchado, que dicen, aman a tu prójimo y aborrecerás al enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Jesús nos exige más allá de este mandamiento de amar solo al prójimo. Jesús dice, si ustedes van a amar a los que les aman, ¿cuál es la diferencia entre los publicanos y ustedes? Para hacer la diferencia es amar a los que les odian, a los enemigos de ustedes. ¿Quién de nosotros tiene enemigo en la vida? Jesús hablando de un enemigo o una enemiga real, la persona. Podemos mirar nuestra vida. ¿Será que mi hermano de sangre se convierte en mi enemigo principal de la vida? ¿Será que mis hermanos de la iglesia, después de mucho tiempo, vivir en los grupos, vivir en la comunidad, hay unos de ellos, son mis enemigos? Podemos mirar nuestra vida. Si alguno de esos hermanos son mis enemigos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya no puede hacer la enemistad con estas personas, sino amar y rezar por ellos. Eso es lo difícil, ser cristiano, ser seguidor de Cristo. La pareja puede amarse entre ellos. El esposo puede amar a su esposa, la esposa a su esposo, los papás a sus hijos, pero amar a las personas que no nos gustan, nos cuesta mucho. Es para eso estamos en tiempo de cuaresma. El tiempo de la conversión, de cambiar la actitud. ¿Cuál es la finalidad de todo eso? La finalidad es que todos nosotros podamos vivir bien. ¿Con quién? Con los demás. ¿Por qué? Porque si yo no tengo enemigos, voy a ser libre, voy a vivir la vida muy tranquila. Pero cuando tenga un enemigo en mi vida, no me hace libre. ¿Por qué? Porque si voy a caminar allá y voy a encontrar con esta persona, y esta persona me bloquea el camino. Si voy a rezar, pero yo recuerdo que yo tengo mi enemigo, no me deja en paz. La finalidad de eso es que no vamos a tener ningún enemigo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando no tengo enemigo, no tengo envidia a los demás. No voy a tener rencor a los demás. Si no tengo enemigos, no voy a tener odioso en mi vida a los demás. Lo que tengo en mi corazón, en mi vida, es la sinceridad, la paz, la honestidad, la alegría. ¿Por qué? Porque si yo estoy libre de mis enemigos, voy a ser libre. Eso es lo que Dios quiere en nosotros también. Que seamos libres como hijos e hijas de Dios. ¿Libres de qué? De odios, libres de envidia, libres de rencor, libres de ser chismoso, chismosa. Eso nos invita a Dios. Ser libre. Cuando estamos libres, tenemos la capacidad de amar a los demás. Amar sin importar su estatus social. Todos tenemos que amar a cada persona en la vida. Y si nosotros somos capaces de amar, vamos a tener una sociedad tranquila, vamos a tener una sociedad llena de paz, de tranquilidad, de alegría. Lastimosamente, hoy en día, no estamos viviendo en tranquilidad. No estamos viviendo en paz. Porque hay bastantes enemigos en nuestra vida. Vamos en este día pidiendo a nuestro buen Dios que nos dé la gracia. La gracia no solo de amar a los que nos aman, sino amar a los enemigos de nuestra vida y recen por ellos. Para que un día nosotros podamos gozar nuestra libertad, podemos gozar la tranquilidad y la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, en este momento, presentar todas nuestras intenciones, nuestras plegarias a nuestro buen Dios. Y a cada petición y cada oración vamos a responder. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la iglesia, para que en ella se celebre con alegría el regreso de los alejados, la conversión de los pecadores y el nacimiento a la fe de los evangelizados. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los países en los que no existe libertad religiosa, por aquellos en los que, a causa del fundamentalismo, se persigue a los cristianos, para que el amor, la tolerancia y la sana convivencia sean pronto una realidad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han muerto repentinamente, para que purificados de sus faltas, gocen eternamente de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones, nuestras súplicas, y lo que hay en cada corazón de tus hijos, de tus hijas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo del trabajo y el temor Y pongo en tu mesa mi pobre corazón Y vengo a decirte lo que siente mi interior Y con el pan yo me ofrezco a ti Para que en tus manos hagas lo que quieras de mí Y con el vino fruto de tu amor Me pongo en tus manos, Señor Pongo en tus manos la duda y el pesar Las inquietudes que tengo al caminar Tu Señor las cambiarás en alegría y paz Con el vino y con el pan Las has de transformar Y con el pan yo me ofrezco a ti Para que en tus manos hagas lo que quieras de mí Y con el vino fruto de tu amor Me pongo en tus manos, Señor Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso Y que el Señor reciba en tus manos este sacrificio Para la más cariño de tu nombre Señor, que estos santos misterios Nos renueven y nos hagan dignos de su fruto Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad, es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso y eterno Por Cristo Señor nuestro Por Él, concedes a tus fieles Anhelar año tras año Con el gozo de habernos purificado Los sacramentos pascuales Para que dedicados con mayor entrega A la oración y a la caridad fraterna Por la celebración de los misterios Que nos dieron nueva vida Lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios Por eso, con los ángeles y arcángeles Tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Señor Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Osoria Y sus obispos Auxiliares Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Bendice Señor A estos hijos E hijas tuyas Que participan En esta Eucaristía Bendice sus familias Bendice sus proyectos De vida Bendice sus trabajos Bendice Señor A los que nos piden Nuestras oraciones A los enfermos A los migrantes A los encarcelados Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No dejes caer En la tentación Libranos Libranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días La paz En nuestros corazones La paz En nuestras familias La paz En nuestra sociedad Para que ayudados Por tu misericordia Podemos vivir en paz En armonía Y libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Espíritu Iglesia Y conforme a tu palabra Concélele la paz Y la unidad Tú que vives serena Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Compartan Un saludo de paz La paz La paz La paz La paz La paz La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús El que nos invita a amar de todo corazón Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno de que Dios En mi casa Pero no la palabra De la paz La paz La paz La paz La paz Comunión espiritual En este momento de comunión Invitamos a las personas Que no pueden recibir este sacramento A realizar una comunión espiritual Diciendo Señor mío Que jamás me aparte de ti Amén 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 Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, y decirte que te quiero y conversar, escúchame. Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír. Entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, y decirte que te quiero y conversar, escúchame. Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír. Entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, y decirte que te quiero y conversar, escúchame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, y decirte que te quiero y conversar, escúchame. En este divino sacramento, y a cuantos has iluminado con la sabiduría del cielo, acompáñalos con el consuelo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendar nuestras vidas, la vida de nuestras familias, la vida de los enfermos, en las manos de nuestra madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora en la Alta Gracia, ruega por nosotros. En este momento agradecemos al Padre Rino Natal, acompañado del diácono Rafael Martínez, a los lectores de la Asunción de Nuestra Señora, al Ministerio de Música, al equipo de Televida que trabaja en esta celebración, y a todos ustedes por el favor de su sintonía con nuestro canal. Nos preparamos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Conforta, Señora, a tus fieles con la bendición que imploramos de ti, para que nunca permitas que nos apartemos de tu voluntad, y siempre podamos agradecer tus beneficios. Amén. Que la bendición de Dios misericordioso, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Con un corazón contrito, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Caminaré, en presencia del Señor. Caminaré, en presencia del Señor. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante.